El Espíritu Ponga en nuestros labios El Espíritu Ponga en nuestros labios Pero yo les digo que no juren en absoluto Ni por el cielo, que es el trono de Dios Ni por la tierra, que es estrado de sus pies Ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey Ni jures por tu cabeza Pues no puedes volver blanco o negro Un solo cabello Que su hablar sea sí Sí No, no Lo que pase de ahí Viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Imagínate que estamos celebrando hoy La fiesta del Inmaculado Corazón de Santa María Ayer fue la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Es que no hay corazón sobre la tierra Sobre la historia Semejante al corazón de María Que latió de amor por su Hijo Que siempre estuvo atenta para su Hijo Que su vida toda En cada latido Era un estar al servicio De Jesús Por eso el Evangelio Termina diciendo Que vuestro sí sea sí Vuestro no sea no A María Santísima El ángel le hace la propuesta Le invita a ser la madre de Jesús Y aunque ella no visualiza Todo aquello que le va a traer Como consecuencia Ese sí Dice un sí Un sí Que la lleva A vivir la pobreza de Nazaret Que la lleva a vivir El silencio Santo De la casita de Nazaret Viendo a ese niño que crece Que se hace cada día mayor Luego Ese sí Que la hace casi morder Sus labios de dolor En el camino del Calvario Y junto a la cruz Y ese sí Que ríe espléndida En la resurrección de Jesús Señor Enseñanos como María A decir Un sí Profundo Y rotundo Enseñanos A estar siempre En ese sí Hasta el final De los días Que las tempestades Las dificultades Que los momentos Que puedan sucederse Sean circunstancias Que pasen Pero que nunca Nos aparten De Jesús Por eso Pedimos Que nosotros Tengamos El corazón De María Que diga Un sí Profundo Y hasta el final Y hasta la vida Eterna Llegue Con un sí Para siempre Que nos bendiga Y nos guarde El Señor Omnipotente Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.